Y ahora vamos a continuar con Juan Salvador Gaviota en inglés. Vamos a ver qué aprendemos hoy, porque aquí estamos aprendiendo todos. Dice, most goals don't bother to learn more. To learn more. Most goals don't bother to learn more. ¿Qué dice ahí? Estas gaviotas, miren, gaviotas es esto, es otra palabra para gaviotas, por eso es que es, es que lo que pasa es que a gaviota se llama seagull, que es gaviota de mar. Sea es mar, ¿verdad? Entonces aquí dice, most goals don't bother to learn more. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? No, la mayoría, la mayoría de gaviotas no se molestan en aprender. Comprender más que, este dan es el más que esto, es el que de comparación, ¿verdad? The simplest, the simplest, the simplest, the simplest, the simplest facts of flight. Facts of flight. ¿Qué significa? Más que, the simplest facts of flight. Este es el más simple, miren, the simplest, vamos a abrir un documento acá, solo para poder escribir así rápidamente. Vamos a poner a 200%, lo vamos a poner con letra, tipo de letra más grande. Entonces, así, miren, simple, simple, eso es simple, simpler, más simple. Creo que así se dice, simpler. Miren, esto es, o sea que así, si solo ponemos así, si solo ponemos así, esto es simple, esto es más simple. Y este, simplest, ese es el más simple, ¿sí? El más simple. Entonces dice, aquí dice, the simplest facts of flight. Los más simples hechos de volar, del vuelo, del vuelo, ¿verdad? How to get from shore to food and back again. ¿Qué dice ahí? How to get from shore to food and back again. How to get from downtown to home. Para ir de el centro de la ciudad a casa. Eso es para ir de un lugar, ¿verdad? From to otro lugar. De un lugar a otro lugar. Entonces aquí está, para ir to get from la orilla a la comida y de regreso de nuevo. ¿Sí? How to get from shore to food and back again. For most goals, it is not flying that matters. For most goals, it is not flying that matters. ¿Qué dice ahí? Para la mayoría de las gaviotas no es el volar que importa. Para la mayoría de las gaviotas no es el volar lo que importa. But eating. Pero el comer. But eating. For this goal, para esta gaviota, though. Para esta gaviota, sin embargo, it was not eating that matter. ¿Qué dice ahí? Hoy están. Hoy están meros calladitos. Si no estuviera comiendo. No era el comer lo que importaba. No era el comer lo que importaba. Para esta gaviota. No era el comer que importaba. But flight. Pero. Pero el vuelo. Pero el vuelo. Pero el vuelo. Dice, more than anything else, Jonathan Livingston Seagull loved to fly. More than anything. More than anything else, Jonathan Livingston Seagull loved to fly. ¿Qué dice ahí entonces, chicos? Más que cualquier cosa. Ajá. Juan Salvador Gaviota. Jonathan Livingston Gaviota. Amaba volar. Amaba volar. O sea, le encantaba volar. Me encanta. I love it. I love it. This kind of thinking. This kind of thinking. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de pensamiento? Este tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento. He found. He found. Él encontró. Él encontró. El encontró. It's not the way to make oneself popular with other birds. Camino absurdo. It's not the way to make oneself, one's self popular with other birds. No es la manera, no es la manera porque way es camino o manera o forma, pero forma en cuanto se refiere a manera. To make de hacer a uno mismo, uno mismo, uno mismo, one's self popular con otras aves. ¿Cómo los padres? Aves. Estaban como desanimados, ¿verdad? Has Jonathan spent whole days alone? ¿Cómo Jonathan? Spent. Gastar. Whole days. Todos los días. Sí, o sea, en español nosotros decimos pasaba el día completo. En inglés, o sea, yo paso dos horas viendo televisión, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros decimos pasar, en inglés utilizan el verbo gastar. Entonces, yo paso el tiempo contigo, sería en español, y en inglés sería I spend time with you. ¿Ok? Todo, ¿verdad? Making hundreds of low-level glides experimenting. ¿Haciendo qué? Tomando cientos de... Low-level glides. Tienes... Un glider. Mira, le voy a decir que, to glide. Vamos a buscar esta palabra para que se les quede... Es que no lo alcanzo a ver. Bueno, no importa. Tienes que acercar la pantalla con tus deditos. Pero si no es el celular, mi pantalla, por más que la mueva, ya lo es... Es mi nojo. Vamos a ver. Aquí. Es que yo no me puedo acercar más porque se me sale de los lados el texto completo. No, 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 no. No, no, simplemente le preguntaba, ¿qué decía a los lados? Por ejemplo, al lado de parents y abajito. Le doy un poco glides. ¿Cómo? ¿Glides? ¿Perdón? No. No, no, que no le alcanzo a leer lo que decía en estas partes. ¿Ok? Mira, glider. Vamos a buscar glider. Miren. ¿Qué es un glider? Es un planeador. To glide. To glide. Es planear. To glide. To glide. Miren, ellos están gliding. Miren, él está gliding. Este está gliding. ¿Verdad? Entonces, haciendo planear. O sea, ¿cómo sería? Planeaciones o planeos. Planeos. Planeos de bajo nivel. O sea, a baja altura. Experimentando. Entonces, aquí dice. He didn't know why. He didn't know why. Él no sabe por qué. Sabía por qué. No sabía por qué. No sabía por qué. Por instance. Por ejemplo. But when he flew at altitudes. But when he flew. But when he flew. ¿Qué dice ahí? Cuando él voló. Cuando él voló. O sea, cuando él volaba. Cuando él volaba. At altitudes. Less than half his wingspan. At altitudes. At altitudes. At altitudes. Altitudes. Less than half. Menos de la mitad. Is wingspan. Is wingspan. 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 Wingspan es esto. Miren. Es. Wingspan es. La. Lo que. La distancia. De una punta del ala. A la otra. Ese es el wingspan. Vamos a ver si existe una palabra en español. Me imagino que sí. Ha de ser. Creo que es. La envergadura de los aviones. Sí. Así es. Entonces. Cuando él volaba. Menos de la mitad. De su. De su wingspan. Sobre el agua. ¿Verdad? Por ejemplo. Cuando él volaba. A altitudes menores. De la mitad de su. De su envergadura. Sobre el agua. He could stay in air. He could stay. In the air. Longer. He could stay. In the air. Longer. ¿Él podría estar. En el aire. Largo. En el largo. No. Más. ¿Podría estar en. En el aire. Más tiempo. Sí. Es que. Es que así se dice. ¿Cuánto. ¿Cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo. Se dice. How long. ¿Cuánto tiempo te va a llevar. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo te vaya. ¿Cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo toma? How long. Does. ¿Cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo. ¿Verdad? Aquí. Cuando se dice. ¿Qué. ¿Qué tanto tiempo. Toma. O sea. Cuando se dice. How long. Es de tiempo. Pero. ¿Cuánto tiempo. Toma. ¿Verdad? Pero también uno. Uno puede decir. How long. Son tus pantalones. ¿Verdad? How long are your pants. También es de. ¿Qué tan largo es. ¿Verdad? Pero se utiliza para medir el tiempo. O sea. Podría. Permanecer. Más tiempo. Más tiempo. Longer. Longer. With less effort. With less effort. Con menos esfuerzo. Esfuerzo. Con menos esfuerzo. Ok. His glides ended. His glides ended. Sus. Sus. Planeos. Terminados. 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 Finalizados. Not with the usual. Feet down. Splash. Not with the usual. Feet down. Splash. No. Es. Chapoteo. Splash. Chapoteo. Con las patas abajo. Feet down. Porque es que en inglés. Nosotros en español. Tenemos feet. Tenemos pies. Y tenemos patas. ¿Verdad? O sea. Los pies. Pues son de los humanos. Y las patas. Son de los animales. O de las mesas. Lo que sea. ¿Verdad? Pero en inglés. Todo es feet. Todo es feet. Ok. Entonces, feet down. Es que con las patas abajo. El chapoteo. Con las patas abajo. Into the sea. En el mar. En el mar. Pero. 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 With a long flat. Wake. As he touched the surface with his feet tightly. But with a long flat wake. As he. Vamos a ver esto. With a long flat wake. Voy a ver qué dice esto. El translator. Miren. Un wake es una estela. Esa palabra no me la sabía yo. Estela. Long flat wake. Ahora veámosla visualmente. Valga la redundancia. Esa. Una estela. Una estela. Ese es un flat wake. Pero como una estela. Plana. Larga. As he touched. The surface with his feet. Streamlined. Como el tocó. Así como el tocaba. La superficie. Con sus patas. Apretadas. Streamlined. Como que. Alineadas. Contra su cuerpo. When he began. Dice aquí. When he began sliding in. When he began. When he began sliding in. To feed up. Landings on the beach. Cuando él empezaba. Planeando. Con los pies arriba. En los aterrizajes. Que son los landings. O sea. La palabra. To land. Tierra. Espérense. Que boté mi agua. Sobre el teclado. Oh. Oh. Espérenme un segundito. Ahí está. Vamos a ver aquí. Solo un segundo chicos. Voy a acercar un poco. Perdón. Esperemos que. No salgan mojadas las letras. Gracias. To land. Land. ¿Qué es land? Tierra. Land es tierra. To land. ¿Qué es tu land? Aterrizar. Aterrizar. To land. Aterrizar. Despegar. To take off. Despegar. To take off. Aterrizaje. Landing. 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 ¿Ok? ¿Qué dijo? Quiero la to take off. Despegar. Despegar. ¿Y la otra? Aterrizar. Landing. Este es aterrizaje. Aterrizaje. ¿Verdad? Y el despegue es el take off. Solo así. El despegue. Es el despegue. The take off. Y el aterrizaje es the landing. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, sus aterrizajes on the beach, en la playa. En la playa. En la playa. ¿Verdad? Then pacing the length of his slide in the sand. Then pacing the length. Entonces, como tomando el paso de la longitud de su planeo en la arena. Vamos a ver cómo lo traduce Google. Paseando a lo largo de su tobogán en la arena. His slide. No, esa está rara. His slide. Está rara, pero bueno. Por ahí va el asunto. His parents were very much dismayed, indeed. Pero que estaba ahí. Muy, muy. He's got dismayed. Dismayed. Ahí está. Consternados. Consternados. ¿Verdad? Indeed. Why, John, why? His mother asked. Se decía la vístima. ¿Por qué, John? ¿Por qué? Decía su madre. Preguntaba a su mamá. Sí, perdón. ¿Por qué es tan difícil ser como el resto de la flota? ¿Por qué es tan difícil ser como el resto de la flota? ¿Por qué es tan difícil ser como el resto de la flota? ¿Por qué no puedes irte volando bajo los pelicanos? Pelicanos. ¿Por qué no puedes dejar el vuelo bajo a los pelicanos? Tú sos una gaviota. Deja que los pelicanos sean los que vuelen de vuelo bajo. O a los albatros. ¿Verdad? O sea, los pelicanos sí los conocen. Esos son los pelicanos. Y estos son los albatros. ¿Cuáles son? Esos son los albatros. Vamos a ver. Albatros wingspan. Span. Vamos a ver. Miren, los albatros tienen una envergadura de hasta 3.3 metros. Así. De punta a punta del ala. Vamos a ver. Y los seagulls wingspan. Solo de 1.6, miren. O sea, que los albatros tienen una envergadura mucho más. Por eso es que ellos pueden ir más. Pueden planear más, ¿verdad? Ok. ¿Por qué no comas? ¿Por qué no comes? John, you are bone and feathers. John, you are bone and feathers. Tú eres hueso y plumas. Miren, feathers. Y plumas. Feathers. I don't mind being bone and feathers. Mom. No me importa hacer huesos y plumas. Ajá. Mamá. Mom. Mami. Mom. Papá. Dad. Daddy. I just want to know what I can do with the air. I just want to know what I can do. ¿Puedo hacer en el aire? Yo solo quiero saber que yo puedo hacer en el aire y que no puedo. That's all. Eso es todo. No puedo hacer todo. I don't want to know. I just want to know. No quiero saber. No quiero saber. No quiero saber. See here, Jonathan. Mira aquí, Jonathan. Mira aquí. Said the father, not so unkindly. Dijo su padre, no. Nada, como nada amable. No, no amable. No, no, no. Eso es raro porque es como que no, no desamable. Porque es que este es unkindly. Es que ahí está negando dos veces. Vamos a ver. Es raro. Cruelmente. Not unkindly. Not unkindly. Vamos a ver qué dice not unkindly. Cruelmente dice. No con crueldad, ¿verdad? Not unkindly. Winter. ¿Qué es winter? Entonces ahí continúa ahora. Winter isn't far away. Winter isn't far away. El invierno no está lejos. El invierno no está lejos. Boats will be few. Boats will be few. Los barcos serán pocos, few. Serán pocos, ajá. And the surface, and the surface fish, and the surface fish, will be swimming deep. Estarán nadando profundo. Estarán nadando profundo. Ajá. If you must study. Sí, tú debes estudiar. Then study food. Estudiar la comida. Estudiar la comida. Estudiar la comida. And how to get it. Y cómo. Para conseguirlo. Cómo conseguirla. Estudiar la comida. Cómo conseguirla. Cómo conseguirla. Cómo conseguirla. Estudiar la comida. Estudiar la comida. Está muy bien. Pero tú no puedes comer un planeo. No te puedes comer un planeo. ¿Sabes? No olvides que la razón de volar es para comer. Comer. Exactamente. No tú olvidar que la razón tú vuelas es comer. Por eso es que los gringos hablan así. Jonathan nodded obediently. Miren, aquí estoy nodding, miren. To nod. To nod. O sea, movía la cabeza así. O sea, Jonathan movía la cabeza obedientemente. For the next few days, he tried to behave like the other ghosts. For the next few days, he tried to behave like the other ghosts. For the next few days, he tried to behave like the other ghosts. Por los próximos pocos días, él trató de comportarse como las otras gaviotas. He really tried. Él realmente trató. Lo trató. Screeching. 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 Screeching es así. Es hacer ese sonido. ¿Sabes? Sí, ya. Pero es que no es chile, es así. Es hacer ese sonido de las gaviotas. Screeching and fighting with the flock around the peers. Screeching and fighting with the flock. Screeching and fighting with the flock. Bandada. Bandada, okay. And on the piers, alrededor de los muelles y los barcos de pesca. Fishing boats. Diving on scraps of fish. Tirándose clavados por pedazos, restos de pescado y pan. Craps of fish and bread. But he couldn't make it work. Pero no podía hacer que funcionara. But he couldn't make it work. Hazlo funcionar. Make it work. Make it work. It's all so pointless. It's all so pointless. No tiene punto. Todo es tan sin punto. Punto. Y este es sin. O sea, no tiene sentido. Es inútil. Es inútil. Es pointless. Es inútil. No tiene sentido. He thought. He thought. Deliberately dropping. Deliberadamente. Botando. Una anchoa. Difícilmente ganada. Con dificultad ganada. A un hungry old gold. A una gaviota hambrienta vieja. Una vieja hambrienta gaviota. Que lo perseguía a él. Chasing him. To chase es perseguir. To chase. I could be spending. All this time learning. To fly. I could be spending all this time learning to fly. Yo podría estar pasando, gastando todo este tiempo aprendiendo a volar. There is so much to learn. Es mucho para aprender. Hay tanto para aprender, ¿verdad? Porque ese es el so much. Es tanto. It wasn't long before. No pasó mucho tiempo. It wasn't long before. Antes de que Jonathan Gaviota estuviera separado por sí mismo de nuevo. Lejos en el mar. Hambriento. Feliz. Aprendiendo. ¿Ok? The subject was speed. El tema era la velocidad. The subject was speed. And in a week's practice. Y en la práctica de una semana. In a week's practice. He learned more about speed. Él aprendió más acerca de la velocidad. Que la gaviota más rápida viva. The fastest Godal life. From a thousand feet. De mil pies. Desde mil pies. Flapping. Flapping his wings. As hard as he could. To flap. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Tan duro como él pudo. Tan duro como él podía. He pushed over into a blazing steep dive. Él empujó más allá. En un blazing. Blazing. Vamos a ver qué es blazing. Bendicido. Flamante. Blazing. Tenemos este flamante automóvil. Modelo 2020. Flamante. Flamante. Vamos a ver. Blazing steep dive. Un steep es un clavado inclinado. Un clavado inclinado. Flamante. Hacia las olas. Y aprendió por qué las gaviotas no hacen flamantes clavados poderosos. En solo seis segundos. Se estaba él moviendo a 70 millas por hora. La velocidad a la cual el ala de uno se va inestable en on the upstroke. Él cuando hace hacia atrás. Cuando hace. Cuando levanta el ala. Vamos a ver. Upstroke. Ascendente. ¿Verdad? O sea, ascendente. Asciende. Cuando hace el ala para arriba. Ahí se vuelve inestable a esa velocidad. Time after time. Una y otra vez. Eso es time after time. Una y otra vez. Eso sucedió. Tan cuidadoso como él era. Trabajando. A esa velocidad máxima. The very peak. No, a esa. A lo máximo de su habilidad. Él perdió el control a alta velocidad. Y me vine más rápido porque el tiempo está a punto de acabarse. Y así terminamos de una vez esta hoja. Entonces ya se va a cortar. Nos regresamos después para que puedan hablar un poquito. Espero que les haya gustado. Está interesante. Que Dios los bendiga. Yay. Espero que se conecten. Bueno. Con 100 palabras en vocabulario. Tenemos más.